El Octágono Bienvenidos al reporte informativo de las artes marciales mixtas 100% en español, extraído obviamente por El Octágono Yo soy Daniel La Pasión Segura y estoy con Rendo, el flaco Villapaño Así es Bueno, así lo hago, porque me gusta, como él tiene el nombre, el apodo, La Pasión Creo que tengo que yo tratar de igualar la cosa Entonces lo digo, bueno, Villafaño Claro, con estilo Exacto Bueno, arrancamos de unita GSP contra Johnny Hendricks es la próxima pelea para los peleadores Después de que GSP defendió su título contra Nick Diaz a una decisión unánime Y que Hendricks derrotó al muy peligroso Carlos Conde También, igualmente, por decisión unánime Ambos peleadores por fin se enfrentarán Ya que GSP dice, Johnny se lo merece Bueno, también les cuento que se anunció en el evento de la UFC 158 Que Ronda Rousey será la próxima entrenadora de la próxima temporada de The Ultimate Fighter Junto con la ganadora entre Misha Tate y Kat Zagano Esto será la primera vez que las mujeres formarán parte de este programa como entrenadoras y peleadoras También les quiero añadir en esa noticia que van a pelear ambos mujeres como hombres Obviamente no van a pelear contra los dos Los hombres van a tener una división separada y las mujeres también Pero van a estar viviendo en la misma casa Interesante lo que va a suceder ahí Bueno, y esto me interesa a mí personalmente Dana White dice que el CEO de WWE Vince McMahon quería pelear contra él en un evento de la UFC o en WrestleMania Obviamente esto nunca pasará Pero Dana piensa que Vince está un poco loco y viejo para estar peleando Pero igual lo respeta así Y esto me hubiera encantado verlo Pero obviamente yo creo que esto hubiera sido dañino a la imagen de Dana White y la UFC Si hubiera sucedido Porque obviamente mezclando esas dos clases de organizaciones No funcionaría muy bien, creo Sí, estoy de acuerdo También les quiero contar que Mirko Krokap Gana el torneo de K1 2013 World Grand Prix Demostró que aunque tiene cierta edad y ya está viejito Todavía tiene harta pelea en él Y demostró otra vez más por qué él es una de las leyendas de las artes marciales mixtas No, sin duda Y de verdad que felicitaciones a Mirko Krokap Por demostrar que la edad solamente es un número Para UFC on Fox 7 Clay Guida se lesiona entrenando para su próxima pelea Y no podrá competir contra Chad Mendes Quien ahora está esperando un próximo oponente Para el 20 de abril en San Jose, California Hay varios nombres que se están tirando por ahí Pero va a ser bien interesante para ver quién van a poner contra Chad Mendes Que está tratando de regresar a una oportunidad, un título Bueno, también les quiero contar que Ronald Delorme y Edwin Figueroa Será una pelea en el 15 de junio en Winpeg, Manitoba, Canadá Esta pelea va a ser en UFC 161 Sí, bueno, ya por fin se anunció la fecha y día exacto para la pelea de José Aldo y Anthony Pérez Que va a ser el 3 de agosto desde Rio de Janeiro, Brasil Ahí es donde vamos a poder ver la pelea Ya es oficial, aunque José Aldo dijo que no quería la pelea Bueno, también les quiero contar que Dana White dijo que está considerando e investigando la posibilidad de ver a Herschel Walker competir dentro del octágono Dana no sabe cuál es la situación del contrato con Herschel con Strikeforce Pero sí existe la posibilidad Podríamos ver a Herschel Walker pelear bajo la UFC Sería interesante, verdad, que Herschel Walker no se vio muy mal cuando peleó Era medio robótico, medio Rampage Me imaginaría que, bueno, Rampage al final sería la mejor comparación Pero sería interesante para qué hacen con Herschel Walker También se revela que Mark Hunt podría ser el próximo contendiente número uno de los pesos pesados Pero solo si logra derrotar a Junior Dos Santos Vía un knockout o algo impresionante Obviamente si es una decisión que no se merece una oportunidad Después de lo que explicó Dana White No sería esa clase de oportunidad Pero Dana White dice que si Mark gana esa pelea No se le puede negar la oportunidad Bueno, también les cuento que Ricardo Lamas contra Chan Sung Young Se dará a cabo el 6 de julio en Las Vegas, Nevada Ambos peleadores buscan una victoria Para acercarse más a la oportunidad de pelear Para eventualmente convertirse en el contendiente número uno de los pesos pluma Bien interesante, me gusta esa pelea bastante Roy McDonough y Ryan Bader se lesionaron Y estarán fuera de acción por un buen rato Rory vuelve a lesionarse el cuello en un entrenamiento Y estará fuera de acción por varios meses Bader regresará en dos meses al gimnasio después de lesionarse la rodilla Hablamos en el programa del octágono del subimiento del número de lesiones Dentro de las artes marciales mixtas Pero más dentro del UFC, especialmente desde que se anunció Hace como unos dos o tres años atrás Los beneficios que se les está entregando a los peleadores Ya con seguro médico Y la ayuda que se les está dando con esa clase de servicio Y ahora las lesiones que peleadores antes peleaban con No los pelean con esos Prefieren cancelar la pelea No arriesgarse Y dejar que se recuperen al full Vision Rebny se disculpa por no tener un contrato de televisión En los Reinos Unidos Pero promete que está trabajando fuertemente para lograrlo lo más pronto posible Interesante porque hay varios peleadores dentro de Bellator Que son ingleses de Inglaterra Y muchos peleadores internacionales Desde entre los últimos años Rusos, de todo lado Allá internacional Y los Reinos Unidos ya se merecen tener La visión de sus propios Héroes y los peleadores de sus propias naciones Ya en televisor Cheo Sonnen le pide a John Jones Que por favor deje de tratar de ser como él Y no haga más comentarios en Twitter Cheo también felicitó a John Jones Por su nuevo bebé Y le dice que si sigue así Muy pronto será el Octomam del octágono Bueno, otra noticia también es que Dana White dice que se va a reunir con Dominic Cruz A ver qué decisión van a tomar Porque el campeón lleva mucho tiempo fuera de acción Y no va a poder defender su título Sí, lo interesante de eso Que es para mencionar es que hablamos durante el programa sobre Frank Mir Que Frank Mir fue el primero que le quitaron el título por razones de lesión Y fue cuando tuvo su accidente de motocicleta Que no pudo defender el título por varios meses Y decidieron quitarle el título Y ahora posiblemente le puede pasar a lo mismo a Dominic Cruz Y en esa situación ¿Usted qué cree que deben de hacer con Dominic Cruz? Bueno, me gusta la idea de tener un campeón interino Que Renan Barado está haciendo un buen trabajo Pero el campeón de verdad es Dominic Cruz Y esa es la verdad Hasta que no él esté 100% No va a poder defender su título Cualquier cosa que haga la UFC está bien conmigo Porque Dominic Cruz es verdad No ha peleado por un buen tiempo Pero de todas maneras Para eso está el campeón interino Que es Renan Barado Exacto Ahora le preguntaron a Dana White Sobre la posibilidad de tener A la peleadora Fallon Fox bajo la UFC Y Dana contestó diciendo Que le queda mucho camino por recorrer Antes de ser considerada Especialmente con toda la controversia Y el hecho de que solo ha derrotado peleadores Con récords de perdedoras Obviamente esta es la controversia Con la peleadora que peleó en CFA Aquí localmente en Miami Que es un transgender Que era hombre en el 2007 Tuvo una cirugía Ahora es mujer Y peleó en un torneo de mujeres Entonces mucha controversia Pensando que todavía es Lo consideran hombre Muchas personas Aunque legalmente por ley Es mujer Bueno otra noticia controversial En MFC 37 La organización de Canadá Tendrá una pelea entre dos hermanos Quien harán su debut profesional En una batalla entre ambos hermanos La pelea será el 10 de mayo En Edmonton, Alberta, Canadá La pelea será en las preliminares Pero está llamando mucha atención Así, una pelea bien interesante Expandimos un poquito en eso En el programa del octágono Búsquenos ahí Para que puedan escuchar esos comentarios Recuerden seguirnos aquí En el octágono.com Búsquenos en Facebook y en Twitter Buscando el octágono Y personalmente a Dani Lo pueden buscar por At MMA Smartass en Twitter Y también me pueden buscar en Facebook Por lo mismo MMA Smartass Exacto Y a mí Mr. Randall V Mr. es MR Randall V De Víctor Lo pueden buscar por ahí Por Twitter Y también por Facebook Si quieren Como sea Los pueden buscar Simplemente buscando el octágono Y los encuentra eventualmente Por ahí mismo Pero Los veremos en el próximo Reporte informativo Traído a ustedes por El octágono Punto com El octágono Para estar más informado Visita www.eloctágono.com ¿No? ¿No? ¡Gracias!